Escribir es el arte de expresar sentimientos y emociones, pero más allá de ello, escribir para mí es un medio de expresión donde incluye el amor a la escritura, la dedicación y el sentimiento. El cuento es una narración que capta la atención del lector mediante las emociones que se cuentan en ella. Mi inspiración para escribir estos 19 cuentos de María y la magia de los cuentos celestes han sido los diferentes sucesos de mi vida. Permitidme compartir con ustedes un cuento que contiene parte de mi corazón, titulado El amor de las flores. Comienza así, érase una vez, en un jardín, con diversas flores, de muchos colores, diversas fragancias. Pero estas flores tenían una particularidad, sabían cantar. Cierto día, nació una florecilla, amarilla, de hermosa fragancia, muy bella. Todos quienes llegaban a esta tienda siempre preguntaban, a la pequeña flor sabes cantar, y ella respondía, que no. Y con lágrimas en sus ojos, los clientes la dejaban abandonada y ordenaban un ramo de las muchas flores que sabían cantar. Pero cierto día, llegó un joven a comprar flores para su abuela. Y como era de costumbre, le preguntó a la hermosa flor, ¿sabes cantar? Ella respondió que no. Pero le dijo, puede llevar a mis amigas, ellas cantan muy bonito. Pero el joven, no tomó en cuenta que esta flor no sabía cantar, y pidió que hicieran el ramo más hermoso, pero siempre con esta flor en la cima. Y así fue, el joven llevó este ramo para su abuela, y como era de costumbre, las flores empezaron a cantar. La señora, admirada, al ver a la pequeña flor callada, le dice, tú no haces ruido, eres muy bonita. Y la separó del ramo, la puso en un florero especial, y como era de esperarse, le brindó cuidados especiales. Las demás flores se marchitaron, pero esta florecilla siempre permaneció fresca y no sana, en honor a la abuelita que le había brindado los cuidados. Y, siendo recíproca al amor de mi joven, que con todo cariño la había elegido para ser ella portadora de un mensaje para su abuela. En este cuento, trato de transmitir muchas de las situaciones que algunos vivimos a diario, pero tenemos que comprender que todos somos especiales, que somos queridos como somos, con nuestras particularidades. Permitidme, queridos amigos, concluir estas palabras con una frase. Lo que importa no es la crítica, ni el individuo que señala, como tropieza en un reformido, o del que hace hazañas, pudo haberlas hecho un bono. El crédito pertenece al hombre en la arena, cuyo rostro está estropeado por el viento, el polvo, el sudor y la sangre, quien lucha con valentía, quien se arriesga por una causa digna, quien en el mejor de los casos conoce el triunfo del gran loco, y en el peor, si fracasa, al menos lo hace mientras se arriesga de mente. Por eso, su alma nunca estará con aquellas almas frías y vívidas, que nunca han conocido ni la derrota ni el triunfo, señoras y señores.